Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8, correspondiente al jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre estaba blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. El amor y la misericordia de Dios son gratuitos para todos y todas. Dios ama profundamente a todos sus hijos e hijas por igual. Sin embargo, las personas, en incontables ocasiones, le damos la espalda a ese amor que Dios nos ofrece gratuitamente. Le damos la espalda a través del pecado. Los pecados son esas barreras o parálisis que nos impiden caminar con libertad, que nos impiden avanzar en el seguimiento de Cristo. Son como esas enfermedades que limitan nuestras capacidades y que en muchas ocasiones nos apartan de la fe. El Evangelio de hoy nos presenta a un paralítico que ha perdido por completo el sentido de la vida. Deprimido, frustrado, paralizado por su pecado, ha perdido por completo la esperanza de volver a caminar. Son sus amigos quienes, cargados de fe, lo llevan ante Jesús, quien de inmediato, movido por la gran fe de estos que quieren la libertad de su amigo, realiza de inmediato el milagro. Lo más sorprendente de este hecho es las palabras que Jesús utiliza para realizarlo. En lugar de decirle al enfermo, quedas sano, le dice, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Dándonos a entender que la sanación obrada en el paralítico no es únicamente física, sino que es también espiritual. El Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar los pecados. Y esta actitud de misericordia divina, experimentada en los corazones que han perdido la fe, no solo sana las piernas del paralítico, sino que le devuelve también la confianza en Dios y le permite reconciliarse con su Creador iniciando una vida nueva. La palabra de Dios en este día nos invita a acudir con confianza al Señor en búsqueda de una auténtica reconciliación. Somos invitados e invitadas a arrepentirnos de nuestras faltas, para que confiando en su misericordia obtengamos la sanación de las parálisis que nos impiden caminar tras sus huellas. Además, que nos invita a ser esos buenos amigos y amigas que ayudemos a cargar las camillas de aquellos y aquellas que desesperanzados se han rendido en el caminar. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia y ya que se glorían de tenerte como su Creador y su Guía, renueva en ellos tu obra Creadora y consérvales los dones de tu redención. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y Bien.